...alentando, hace mucho tiempo que la vuelta yo quiero dar Academia este año no me puedes fallar ¡Vamos a Academia! ¡Vamos a Academia! ¡Vamos a Academia! ¡Vamos a Academia! Debe empezar mi canción en este año Ustedes poniendo huevos y valentando Hace mucho tiempo que la vuelta yo quiero dar Academia este año no me puedes fallar ¡Vamos a Academia! ¡Vamos a Academia! ¡Vamos a Academia! ¡Vamos a Academia! Debe empezar mi canción en este año Ustedes poniendo huevos y valentando Hace mucho tiempo que la vuelta yo quiero dar Academia este año no me puedes fallar ¡Vamos a Academia! ¡Vamos a Academia! ¡Vamos a Academia! ¡Vamos a Academia! Debe empezar mi canción en este año Ustedes poniendo huevos y valentando Hace mucho tiempo que la vuelta yo quiero dar Academia este año no me puedes fallar ¡Vamos a Academia! 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 Tienen que salir campeones este año Ustedes poniendo huevos y valentando Hace mucho tiempo que la vuelta yo quiero dar Academia este año no me puedes fallar ¡Vamos a Academia! ¡Vamos a Calés! ¡Vamos a Calés!